La médica veterinaria Sabrina Elizondo nos comenta los beneficios de la esterilización de las mascotas. También el médico veterinario Luis Centenaro nos informa de los días y horarios de castración. Nos encontramos acá en el Centro de Bromatología y Sanidad Animal, que está ubicado en la calle San Martín y Segurola. En este lugar se realizan las castraciones de las mascotas, tanto de los perros como de los gatos, de machos y de hembras, los días martes y jueves por horario de la mañana. Los turnos se solicitan en el 421.000 y en la Oficina de Bromatología, que queda en la calle Madero y Alcina. Los animales son los que tienen mayor de 6, 7 meses de vida, que están por tener su primer celo. Esas son las indicaciones de castración. Nosotros tratamos de que vengan a consultar, a preguntar y a hacer las cirugías acá al servicio. Y los atendemos los martes y los jueves por la mañana. Lo ideal es que vengan, que se acerquen para traernos las mascotas y nosotros les realizamos la cesárea, la cirugía. Lo importante es que es un servicio gratuito para toda la comunidad de Maipú y la zona. Y bueno, estamos trabajando en beneficio de los animales y para evitar que los animales estén deambulando por la vida pública, que eso sabemos que le afecta mucho a la gente. Y que se tomen 5 o 10 minutos para traerlo y le hacemos la cirugía totalmente gratuita. Esto es importante que la gente tome en cuenta, que sea responsable de qué es lo que significa tener una mascota. Que nosotros además, al no castrar, hay una estadística, que una perra a lo largo de 7 años tendría alrededor de 5.400 cachorros. Y una gata con toda su descendencia, en 7 años tendría alrededor de 500.000 gatitos. ¿Qué es lo que significa esto? Que todos los animales deben ser castrados, tanto las machos como las hembras, como bien dijo el doctor Luis Centenaro, a partir de los 7 meses. Además de que evitamos esta superpoblación, después no tenemos a quién ubicarlo en nuestro cachorro. Andan en la vía pública, generan mordeduras, generan accidentes de tránsito. Y bueno, además por el bien de la mascota, con una castración temprana en las hembras, evitamos que tengan tumores mamarios alrededor de los 7 años, que es la manifestación de los tumores, se evita con la castración. Y en los machos, evitamos que tengan tumores prostáticos, tumores testiculares, con la castración también temprana alrededor de los 7 meses. Estamos con mucha demanda de cirugías, pero lo importante es que la gente igual se siga acercando y que tome conciencia de, como bien dijimos anteriormente, la cantidad de animales que vamos a tener si no hacemos una castración. Es un crecimiento de una población en forma exponencial, un crecimiento muy rápido. Entonces, por favor que se acerquen, que les vamos a dar el turno. Y bueno, martes y jueves de 8 y media a 12 horas estamos acá realizando las cirugías.